Queridos suscriptores de mi canal de YouTube, Los Chismes de Chucho Montes, un abrazo. Gracias por seguirme, gracias por preferirme y estar siempre ahí con la campanita activa y cada vez que recibe la notificación de una, entran a ver el contenido o mi comentario o chisme diario. ¡Bienvenidos! Hoy les hablo acerca de un gran proyecto que tiene la compañía Codiscos para este segundo trimestre de el 2022, que tiene como propósito la unión de los dos géneros más importantes en la música latinoamericana. Por México, la música regiomontana y por nuestro país, claro, aunque muchos critiquemos a veces, la música vallenata, el vallenato. Tengo como invitado al vicepresidente de la compañía Codiscos, Álvaro Picón, que nos habla acerca de este megaproyecto. Bienvenido a Los Chismes de Chucho Montes, mi querido Alvarito Picón. La compañía Codiscos tiene para este 2022 un gran proyecto que une a Colombia y a México con sus géneros, con el vallenato y con el regional mexicano. Es un proyecto importante que presenta 15 canciones y será publicado el álbum el próximo 31 de mayo. Pero ya hemos lanzado varios sencillos. Tarde lo conocí en un homenaje a Patricia Teherán. También salió el tema Los Caminos de la Vida con Los Diablitos en versión regional mexicano. Salió la versión del Binomio de Oro de América. Y recientemente a Amantes de Hélder Dayan Díaz. Los próximos sencillos, bueno, el próximo va a ser Tres Noches de Jesús Manuel. Pero ya el álbum el próximo 31 de mayo nos dará una idea fantástica de lo que es este gran proyecto que estamos seguros va a ser importante para nuestro vallenato en México, en Centroamérica, en el sur y en el oeste de los Estados Unidos. Y también contiene importantes artistas que están muy de moda por estos días, como es el caso de Rafa Pérez, con una gran canción que se llama Borrachitos de Placer. Esta canción va a salir como anticipo el próximo 20 de mayo. También vienen Los Gigantes del Vallenato, está Alex Manga, está Almeque, está Pancho Uresti de México, que hace a Dudo con Jana Rivas una canción que se llama Una Hoja en Blanco. Realmente va a ser fantástico, fantástico. Canciones inéditas, canciones recurrentes, íconos de nuestro vallenato, que se va a poder escuchar y disfrutar no solamente en Colombia, sino en estos países importantes como Estados Unidos y México, también en Centroamérica, en Venezuela, en Ecuador y en todos los países donde nuestro vallenato y el regional mexicano son importantes. Así que pendientes de esta gran producción de ecodiscos. Solo tengo una objeción, mi querido Alvarito, y directivos de la compañía Codiscos, Esmeralda aún está viva y está activa. Me hubiese gustado su participación en la canción Una Hoja en Blanco. Y hasta el mismo maestro Omar Jerez. Solo eso, Alvarito, lo demás, qué chévere, bacano, excelente. Y de seguro que este será uno de los proyectos más importantes para México, para Colombia y para el mundo entero. Soy Chucho Montes, suscríbete a mi canal de YouTube Los Chismes de Chucho Montes. Sígueme aquí en arroba Los Chismes de Chucho Montes para que no te pierdas ninguno de mis chismes. Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. Copien.